Profe, buen día, feliz año, creo que no nos hemos visto todavía. La idea es comentar un poquito lo que ha ocurrido durante este mes de enero y repasar las actividades intensas que se realizaron con la colonia de vacaciones, con la actividad de las piletas, por ejemplo, que realmente participó mucha gente este año, ¿no? La gran posibilidad que brinda el municipio de ofrecer estos servicios a nuestros vecinos. Buen día, Claudio, gracias por venir. Sí, fue intenso enero, enero más que nada. Parece mentira que ya estamos en febrero, pero enero fue intenso por el calor y fue un mes de mucho calor y de mucha concurrencia al natatorio y a las colonias, digamos. Así que, bueno, sí fue un año récord, digamos, en cuanto a concurrencia de chicos a la colonia. Siempre vieron promedio de 230, 40 por día y este año teníamos promedio de 280, así que había muchos chicos y, bueno, la verdad que salió todo bien. Se pudieron trabajar toda la semana, porque, bueno, no hubo lluvia. Claro, la ausencia de lluvias permitió utilizar lo natatorio a pleno, ¿no? Sí, se utilizó las cuatro semanas, salvo el último día que se vino la lluvia y no pudimos cerrar ahí, pero después salió todo bien. ¿Y cerraron con el tradicional fogón? También nos agarró la lluvia, pero algo se pudo hacer, algo se pudo hacer. Claro, bueno, realmente valorar también el esfuerzo de los profesores que han estado trabajando junto a usted, como siempre decimos que por ahí, no sé, van de vacaciones, se quedan en Ramírez justamente para que los chicos de nuestra ciudad puedan disfrutar de estas colonias, ¿no? Sí, los profes es un párrafo aparte, siempre le ponen la mejor onda y por eso sale bien la colonia y los chicos se van contentos y siempre cuando charlamos con los profes, cuando uno escucha los comentarios, mi hijo vino contento, está feliz, bueno, está el objetivo cumplido, digamos, de la colonia de vacaciones, que se divierta y que pase en lindos momentos, juego y sociabilizar con otros chicos. Exacto. ¿Y ahora arranca la colonia para adultos la próxima semana? Así ahora, en febrero el 7, martes 7, de 8 a 11 vamos a tener las actividades para adultos mayores o juventud prolongada, como le podemos llamar. Muy bien. Así que, bueno, vamos a tener actividades de caminata, de juego recreativo, de golf croquet, de tejo y la pileta también, actividades en la pileta. Claro. ¿Y esta es la colonia que después se extiende a lo largo del año o se interrumpe a comienzos de marzo y después empieza la actividad habitual que se realiza? No, después ya no paramos. La diferencia con el resto del año es que tenemos la pileta ahora. Claro. Por el que las temperaturas por ahí nos permiten hacer las actividades en el agua durante febrero y algunos días de marzo. Claro. Pero después ya sigue, digamos, hasta diciembre. ¿Con los mismos docentes? Sí, sí, con los mismos profes. Bien, bien. Perfecto. ¿Hay que inscribirse para eso? ¿Los adultos mayores pueden acercarse directamente? Nosotros pedimos que vengan ese mismo día, el martes 7 a las 8, y nosotros vamos a tomar las inscripciones acá. Está bien. Porque algunos entusiasma y después sigue. Sí, sí, la mayoría, hay muchos, todos los años hay gente que se va agregando y ya el grupo cada vez se está haciendo más grande, así que está bueno eso. Totalmente. ¿Y las piletas hasta cuándo van a estar habilitadas para el público en general? Y la pileta está al público hasta el 26 de febrero. Hasta el 26 de febrero, porque allí arrancan las actividades para las escuelas. Exacto, de vuelta, las escuelas tienen sus horarios para venir a hacer durante el mes de marzo natación en las escuelas. Bien, esperemos que acompañe el clima, ¿no? Que la temperatura agradable sea beneficiosa para el uso de los naturales. Sí, siempre y cuando tengamos buen clima. En diciembre, bueno, fue medio atípico, las dos primeras semanas no fueron lindas, pero las últimas dos semanas hizo calor y las escuelas, en noviembre, perdón. En noviembre fueron dos semanas feas, dos semanas lindas, y se aprovecharon esas dos semanas. ¿Y las escuelas municipales de deporte cuándo arrancan? Y bueno, su gran mayoría en marzo, con inicio de clase. Las chicas de patina ya empezaron ahora porque tienen una competencia importante en marzo, entonces necesitaban empezar, empezaron ayer. Y bueno, las otras actividades van a empezar en marzo. Tenemos que en esta semana reunirnos con los profes y trazar el cronograma, digamos, el inicio y todas las competencias y las actividades, así que ahora viene esa etapa también en febrero. Bien, y pueden sumarse como siempre nuevos chicos, ¿no? Sí, sí, eso va a salir a comunicar, comunicación por las redes sociales, y vamos a invitar a inscribirse, por supuesto. Bien. César, como siempre, gracias y renovamos el compromiso, estamos a disposición para lo que sea durante el año. Bueno, gracias Claudio y bueno, gracias por estar siempre. Gracias.